This is the Remix, DJ Lore Bombas A mi me gusta pasar la rica Después de las dulces salimos a buscar el party Ando por los tigres, estamos, vemos los safaris Algunos fue violentos, que parecemos el party Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta porque Ya se puso buena la fiesta, pero Estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca el sillón No me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica No me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica La que sigue la fiesta no vamos a parar Aquí solo separa, se llama mi mamá Como me está pa' seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Si vamos a seguir La botella ya llega y no la pedí Sola en la casa ya están todas solitas Ya sabes cómo son, para qué me invitan Para que me invitan, vamos a seguir La botella llegando, la tería Solo a la casa, yo estoy toda solita Si sabes cómo son, para que me invitan Pa' que me invitan Yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasar la río Y yo no me complico Y cómo te explico Que a mí me gusta pasar la río Y cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasar la río Yo, 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 yo No me complico Nah, yo no me complico Nah, yo no me complico This is the Remix DJ Lore Bombas